Gracias a Deportivas, a partir de mayo, la profesora y algunos sectores han adquirido un local privado, en San Carlos Centro. Nosotros hemos hecho los mayores esfuerzos, ellos, bueno, argumentaron un poquitito la idea de que no tenían espacio, que nosotros tratamos de solucionar los problemas, no se llevó a un acuerdo. Ellos, bueno, se dieron a un local al centro, en San Carlos Centro. Bueno, se dan en forma privada porque no estamos ya representados en un club. Yo lo que quiero destacar es que la Comisión de Tiva ha hecho muchos esfuerzos para sostener. Si bien el club ha decidido, a partir de mayo, seguir con la actividad de gimnasia deportiva, el club está invirtiendo bastante, un montón importante en lo que es materiales, porque muchos eran de la profesora y otros son del club. Pero la idea es seguir con la disciplina. Bueno, yo creo que, en mi opinión personal, creo que va a cuestionar, va a cuestionar un poquito. Creo que vamos a ver a partir de mayo a todos los chicos que quieran y no. Y bueno, de ahí nosotros ya tenemos un chico que va a estar arrancando, pero tenemos muchos llamados de profesores que están en el tema de gimnasia deportiva para venir al club. Nosotros vamos a tener una prudencia. Vamos a tener una reunión el viernes este a las 20, 30, en el club, como para informar cuáles son los pasos de progresista, los chicos que quieren quedar o los que quieren irse, y también ver los niveles que van quedando los chicos. La idea es seguir con la actividad y, bueno, y seguir a padres que por ahí les cuesta o no les cuesta acá. Y yo creo que agradecer un poco, un poco también a la gente deportiva, a la profesora de eso, porque, bueno, han hecho su trabajo, nosotros decimos el nuestro, no hay ningún problema, al contrario. De todas maneras, como progresista, quiero dejar en claro que la actividad se sigue. Bien. Y estamos viendo cómo va, se va a recomponer toda la historia para traer a los profesores que sean necesarios y competir en alto nivel. También quiero destacar que el progresista había hecho muchos trámites para sostener la gimnasia deportiva, incluso anoche tuve una reunión con Iparraguirre de deportes, y bueno, habíamos estado trabajando hace un tiempo atrás por becas, hasta todos los chicos que estaban en competencia nacional e internacional. Pero bueno, esto, al retirarse, nosotros, bueno, anoche como que vamos a ver si aplicamos otra disciplina, algunas becas que se pueden conseguir. Y bueno, también quiero destacar que nosotros estuvimos trabajando mucho, ¿no? Fue una cuestión de, yo, mi opinión personal es de no haber tenido un poquito de paciencia, porque lo que nosotros prometimos fue siempre comprar el terreno, lo hemos comprado, lo estamos metiendo en mucha velocidad, pero fue una decisión personal. Bien. Me parece bárbaro, como lo dije en la reunión en el club, pero nosotros como progresistas, mi misión como presidente y la comisión directiva es seguir con la disciplina donde ya se está comprando materiales, y bueno, así que quiero destacar un poquitito dos puntos de esto. La reunión para el viernes a las 8.30, 20.30, para informar cómo va a seguir progresista, y que el padre y la madre tengan la decisión de, nosotros vamos a arrancar el comienzo y veremos entre 30 días, 60, 90, cómo va generando, digamos, esta disciplina, ¿no? Nosotros, al contrario, vamos, creo que en un futuro vamos a crear otra disciplina, ¿no? ¡Gracias!